Grupo Caliche Mi reina linda, porque contigo siempre soñaba Porque te tengo mi reina linda Porque contigo siempre soñaba Hace tiempo que yo buscaba encontrar todo tu querer Hace tiempo que yo buscaba encontrar todo tu querer Y hoy que tengo todo tu cariño, soy feliz de tenerte mujer Y hoy que tengo todo tu cariño, soy feliz de tenerte mujer Estando yo a tu lado, me siento tan feliz Todos los días rezo para que Dios te cuide a ti Estando yo a tu lado, me siento tan feliz Todos los días rezo para que Dios te cuide a ti Yo y eres ti, y Jesús Gonzalo, mis consentidos Al control de los tenon, DJ Brand Hace tiempo que yo buscaba encontrar todo tu querer Hace tiempo que yo buscaba encontrar todo tu querer Y hoy que tengo todo tu cariño, soy feliz de tenerte mujer Y hoy que tengo todo tu cariño, soy feliz de tenerte mujer Estando yo a tu lado, me siento tan feliz Todos los días rezo para que Dios te cuide a ti Estando yo a tu lado, me siento tan feliz Todos los días rezo para que Dios te cuide a ti Estando yo a tu lado, me siento tan feliz Todos los días rezo para que Dios te cuide a ti Estando yo a tu lado, me siento tan feliz Todos los días rezo para que Dios te cuide a ti Estando yo a tu lado, me siento tan feliz Estando yo a tu lado, me siento tan feliz